Muy buena gente, buenos días, nos estamos dirigiendo hacia la rotonda de las Toninas a la calle 26 Me he enterado que hay una manifestación en base a los terrenos o algo relacionado con eso Quiero ir a averiguar a ver qué es lo que está pasando y bueno, apoyar a nuestra comunidad en lo que estén reclamando Así que bueno, vamos a ver si nos sumamos a este movimiento y vemos qué es lo que dice la gente Vamos, esta es la rotonda de la calle 26, hay un cartel que dice las tomas, no sé qué O las Toninas, ahora me voy a acercar y vamos a ver, encima está contraluz así que no se ve prácticamente nada Pero bueno, vamos a hacer una captura igual De qué se trata esta gente Creo que estaba convocado para las 5 de la tarde Yo mal no recuerdo Ya está el cartel Acá tenemos la delegación de las Toninas Esa es donde entran con los micros, perdón por el vidrio tan sucio, pasa que ayer anduve Fue por la playa y había muchas mosquitas y aguacilas Ahí va la gente Ahora vamos a estacionar Vamos a estacionar Bueno gente, estamos acá en la plaza de las Toninas En la rotonda Como verán hay una movilización En reclamo a los terrenos mal vendidos, mal estriturados Gente que tiene problemas con ciertas empresas que venden terrenos en nuestra localidad Y la verdad que al parecer es cierto, si bien hay muchos rumores Pero bueno, seguramente vamos a estar hablando con algunos de los participantes de esta manifestación Vamos a descomprimir un poquito todo este tema Ah, mirá que bien Se fue para arriba ¿Qué significa esto se fue para arriba? Que andaste trepando torre Se fue para arriba como... Claro, no Hasta 80 metros de subido Hasta 80 metros de subido Sí, lo tiró, eh Creciste, eh Gracias Nosotros debimos crecer, eh Gracias Y gracias a ustedes Bien, bien, bien Gracias a ustedes Te felicitamos A todos Por el amor de... Gracias Gracias ¿Qué estás haciendo? Bien, bien ¿Vos te referís al canal de YouTube o a todo lo del Megarret y todo eso? Megarret 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 No, bueno, el tema es que supuestamente la gente de Balnear y Las Torinas Se está tomando los lotes Y bueno, supuestamente mandó a cada uno que son de ellos los lotes Un tema de que están enchulpados los terrenos y que son de ellos Ahora, ser cierto, ¿no? Nadie se sabe O sea, que toda la gente que está acá en este momento Tiene algún que otro inconveniente con dicha empresa Hay 3.000 danificados 3.000 danificados Sí, que le dieron desalojo ¿Desalojo? Sí Dieron desalojo a la comisaría y también a los bomberos porque... ¿Los bomberos? Los bomberos Si tienen desalojo a la comisaría, ¿cómo van a hacer para desalojar a la gente? O sea... Ah, bien O sea, la comisaría O sea, que los bomberos también tienen desalojo, o sea... Ah, la comisaría tiene desalojo O sea... Ah, quieren que se vaya a la comisaría del lugar donde está Exactamente, por eso Si vos desalojas a la gente de la comisaría ¿Cómo la comisaría va a hacer desalojo si no tiene gente? El terreno que yo le dije No, ¿cómo vas a construir en este terreno si tienes propietario? ¿Y vos también tenés problemas con eso? ¿O venís a apoyar la causa? Yo vine a apoyar porque realmente la gente de acá de la Astonía, no solamente... Y hay mucha gente que tiene que apoyar también Sí, obvio Tanto... Toda la gente Porque yo he visto también... No es por Héctor, pero Héctor ayudó durante toda la pandemia, ayudó a la gente dándole de comer y esto que lo otro O sea, tienes que apoyar, no solamente a él, porque a él le dieron desalojo Sí, sí, la verdad que Héctor es una persona muy emblemática de la localidad Y es así, no, porque es una persona que ayuda Es una persona que ayuda y es una persona que si vos ayudás, tiene que ayudarlo a él O sea, es lo que yo veo O sea, que a él le llegó yo, ahora voy a hablar con él, lo que pasa es que estaba hablando con gente A Héctor le llegó desalojo, sí Le llegó desalojo directamente Donde él tiene que construir la casa Sí, exactamente Y nada, ha comprado terrenos Y es posible ahora que estás... ¿Es viable eso? Todo es viable si va por la vía desviable, o sea, me parece que todo... Claro O sea, que la empresa que está ordenando eso es una empresa que es dueña de... Supuestamente dueña de toda la Astonía De toda la Astonía De toda la Astonía Es la única empresa que básicamente fue dueña de un principio Sí, vino hace fácil, tres años más o menos Tres años que vino Pero resurgió O sea, existió siempre Surgió de las tumbas, volvió a parecer el dueño de los terrenos Claro Así que... No sé Sí, vi que vino un canal de televisión también Vino Crónica Vino Crónica, vino el canal 2 de acá de la costa O sea, vino... Acá vino Megatube Ahora vino Megatube, vamos a ver qué pasa Dice que ahora va a bajar un poco... Los costos Así que porque la gente... Mantener, mantener Mantener ya es bajar Hoy en día mantener es bajar Así que bueno, acá Megatube y Megarred están juntos Ya que vamos a ir probando, acá estamos probando nosotros Ahí está, qué grande Tigre Construcciones Ahí está Así que... Excelente Somos de acá de Astonía De Astonía Así que si el que quiera contratar una empresa seria Para construir algo como corresponde acá Tigre Construcciones Le ofrece su excelente mano de obra Es poner en Facebook a ver los trabajos que nosotros hacemos Somos los únicos que publicamos porque no hacemos cagadas Bien, bien, bien Así que... Bueno gente, muchísimas gracias ¿Como también te vino la de Salúco o no? No, no, todavía no Pero no importa, apoyamos la causa Buenas ¿Como estás? Buenas Buenas ¿Como están? Muchachos ¿Sale la tela o qué? No, no, en YouTube Ah, en YouTube ¡Eh! Un saludo para YouTube, Loto ¡Eso! ¡Mi nombre es Walter! Chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Tienen ganas de decir un par de palabras para un canal de Astoninas? De YouTube Yo acá en mi casa estoy por la relación de mi viejo Sí Más de 40 años acá en Astonina Y nada, tengo un problema Que ni está avisado mi viejo Porque está mal Tiene 80 años Y si llega a enterar de esto Tiene papeles viejos de Ebraes Drago Es más ¿Qué es lo que puntualmente está sucediendo? Y vengo porque Tengo un desalojo que le llevo a mi papá De supuestamente Añar de Astonina ¿Cómo es el desalojo? ¿Qué es? ¿Una nota? ¿Una nota? Que dice Con nombre de juez Nombre de juzgado Donde me tengo que presentar A ver Esta es la tuya La de él No, esta es la mía Ah, la tuya Agua también te llegó Claro, a mí también me llegó Esto es lo que Esa es la notificación De desalojo de ellos Constantación de desalojo Ajá ¿Sí? Ellos constatan Quien está en el coche Y te pide el desalojo ¿Y eso tiene alguna validez legal? ¿Tiene algún sello? ¿Algo que se estipita? Y lo mandó el juzgado de Dolores Número 2 Ah, bien Sí, pero este sello No tiene matrícula No tiene nada No, no, no Esto lo trae el oficial de justicia Pero O sea que viene por vías legales Exacto ¿Cómo? Claro Por eso no se sabe Yo soy nacido acá Ahí del jardín De chico Y conocemos O sea, donde vos vivís Donde vos naciste En tu casa Te tenés que ir Más de 40 años Te tenés que ir supuestamente Y tenemos 10 días No Es alojo Y entonces Es un tema Y ahora te hace Recurrir plata Tenés que sacar de todo Para poner un abogado Porque vos no sabés Si es cierto o no Claro O sea, cada uno Que le ha Corren con la desesperación De la gente Claro Le asustan a la gente No hay que permitirlo Por eso le reunión Con los vecinos Por eso los medios Por eso hacer fuerza No quedarse ¿Entendés? Y bueno, nada Es un tema Es un tema O sea que hay gente Que hace 40 años Que vivió acá Construyó su casa En un terreno Y hoy día Tres problemáticas diferentes Hoy en día No tenemos que ir Encima ni siquiera Se presentan y te dicen En 10 días Sí O sea, 40 años Contra 10 días Exacto Escuchá Supuestamente Si vos sos dueño Venís Me decís Maestro Yo soy el dueño De regulezar algo Nada Directamente una demanda Claro, pero también Hay que explicar Que hay tres Como los casos Hay situaciones diferentes Tenés Como el papá Que compró hace 40 años Como yo Que compré en el 2000 Y como urgente Vecinos nuevos Que les compraron a ellos Les compraron a ellos Terrenos ¿A quiénes a ellos? A esta teoría Este de acá Balneario de las Toninas Reinventada Porque es una sociedad anónima Totalmente apócrifa Trucha ¿Sí? Que vinieron acá No sé con qué papelito Porque no presentaron nada Todavía no presentaron nada Claro Pero ellos dicen Pero ellos dicen que son dueños De esos terrenos De todas las Toninas Aparentemente Si el balneario Es gigante Todos pertenecemos Al balneario de las Toninas Claro Así que bueno Entonces la problemática Tenemos y el reclamo Hay 3.000 Pero hay 3.000 familias 1.115 Que se tienen que ir en 10 días Demandas Demandas que le están llegando Primero somos los Y si no se van ¿Qué pasa? Y no sabemos todavía O sea Yo me imagino que nadie Se va a ir a ningún lado No bueno ¿A dónde lo vamos a ir? Por eso Yo no me muevo Me va a sacar muerto Lo que ellos pretenden Es que cada vecino Que le haya llegado Esta notificación Vaya a la oficina Y arreglen con ellos Ellos quieren plata Pero ellos no tienen la escritura Que vayan en un lote De 3.000 pesos por mes ¿Qué quieren escriturar? O sea Por más que vos tuvieras El dinero para Comprar Acá hubo mucha gente Que quiso comprar ¿La deuda tenés que comprar? No Ellos te venden en el lote Pero hay gente Que le quiso pagar Pero la gente ¿Cuándo compró? ¿Tu papá cuándo compró? ¿Dónde compró? Su ID Era una escribanía Que teníamos que escriturar Yo según tengo entendido Hay 10 millones de terrenos Que jamás se escrituraron Pero no porque tu papá No hizo bien las cosas Sino porque esa sociedad Porque qué pasa Caducó No sé qué hizo No sé qué pasó Se desapareció Nos fue un montón de gente Ahora en relación A lo que una persona Gana hoy en día ¿No se estaría en condiciones Con escritura en esta localidad? Y si tendría que ser Cosas legales En una mobiliaria No En la vida No En la vida No, no, no Con los precios de hoy no Bueno, pero esta gente Te vende un terreno A 3.000 pesos por mes En 300 cuotas En 300 cuotas Y es que escrituras En la cuota que vos quieras Y cuando la gente Iba con la plata de contado Para comprar el terreno Porque esa es la otra cosa Y quería escritura No la tenía Venía con vericuetos legales Y aparecía siempre algo Donde ellos nunca cerraban nada Yo supongo que ¿Y cuál es la solución Para la mayoría De la gente de acá? Yo recién llego La verdad que no me escuché La solución sería Que esta gente Si probablemente Sean los dueños De esto Bueno, que se vayan a la justicia Como estamos Como lo demandan nosotros Un juicio de usurgapeón No sé Si Sería bueno Que la municipalidad Lo dé la posibilidad Y antes de pagarlo a ellos Que le ayude a la gente A regularizar Es que no se le puede pagar Ni a un abogado Ni pagar lo que están pidiendo Porque es imposible Claro Acá son muchas familias Que no lo pueden pagar O sea que Mandando esta carta de documento Yo recién lo vi Que se fue Héctor Casi llorando Estaba muy mal Porque bueno Todos sabemos lo que le pasó Sí, a él también Está en las mismas condiciones De todas Bueno, pero vos sabías Que no solamente Lo intimaron a él Sino que la hija Ya falleció hace un par de meses Y le mandaron la carta Intimando a la hija Para que se fuera O sea Ya no tienen gollete Cero código Sí, no les importa Entonces Lo único que están logrando Lo único que están logrando Es que la gente Le tenga tanto odio Tanto fastidio Que esto Va a ir escalando Y va a ir escalando Cada vez peor Y no sé Hasta cuándo Van a poder seguir Andando tranquilos Por la calle Claro ¿Me explico? Sí, sí, sí Ya no depende De cada uno de nosotros Porque Los vecinos Nos vamos a terminar cansando ¿Y quiénes son Puntualmente estas personas? ¿Y dónde están? Porque yo la verdad Que no los conozco Ni sé quiénes son Nunca los he visto Jamás en mi vida No, no, bueno No tengo ni idea El vendedor es Leonardo Vega Que anda en una camioneta negra Con unas calcos De De Malvinas Argentinas El otro Chanta Se llama Ramiro Sosa Esther Maldonado Es la otra Chanta Que está con esto Y tienen una escribana Que ahora te la voy a buscar No sé cómo Pero Son unos estafadores Pero no son de acá No En el 2019 De 2018 Están acá En el 2018 Pero no son de acá En absoluto No son nada O sea, no son de la Estonina No Hay uno que está viviendo acá Ahora está viviendo Vega Está viviendo acá En el 2018 Que vinieron Claro ¿Cuánto tiempo va a seguir Andando libre? Un día para el otro Apareció Y apareció como corte Haciéndose Cartel de terrenos Ahora La gente Que compró terrenos En esa inmobiliaria Llamémoslo así ¿No? Ponele Ponele ¿Qué dice de todo esto? Porque ellos También mismos Tienen que ir Es que ellos No se van a ir a ningún lado Ellos Están averiguando Hicimos esto Claro Porque ya te digo Son tres problemáticas diferentes Se sienten estafados Porque hay gente acá Que compraron ahí mismo Claro Hay gente que le compraron a ellos Hay gente que le compró La antigua empresa Claro Y escrituró con sauvidez Y Álvarez Drago Y todo esto Y hay gente No sé Que le compró a terceros Que le compraron A Balneario Claro Por eso hay tres problemáticas diferentes Ese es el tema Comprendo O sea que Pero el desalojo Le llegó a todos A los que compraron ahora Y a los que compraron antes A los que tienen la escritura en el 70 Los que tienen en el 90 Y los que escrituraron con ellos Los que hicieron los boletos con ellos Porque en realidad Ellos no escrituraron con nadie Hasta el día de hoy No mostraron una escritura Hay un video de un muñeco Mostrando una escritura Que ni siquiera está acá No sé si lo vieron Ese video que está por ahí Con el muñequito ese Yo escrituré Y yo soy abogado No sé Vos sos un muñeco Pero no sé Es un comprobante ¿De qué? No es pagaré No llega a ser No, bueno, qué sé yo Que lo demuestran de la justicia Si toda esta gente Tiene las escrituras De cada lote De las toninas Que la presenten la justicia Y ahí iremos a un juicio Y ahí iremos a un juicio Y ahí iremos a un juicio Y su campeón Ahora Todas estas tres mil y pico de familias Tres mil ciento quince Tres mil ciento quince Exacto No pueden ir a un solo abogado A un solo estudio de abogados Y juntarse entre todos Y presentarlo todo junto Estaría buenísimo ¿Sabés cuál es el tema? Para no correr con el gasto Claro Pero este es un kiosquito para muchos Es un kiosquito para escribanos Para abogados Para inmobiliarias Es un kiosquito para todos A mí me gustaría que viniera alguien Y dijera Yo voy a representar a esta gente Que no puede pagar El que pueda pagar Se le hará Pero el que no Pero no está pasando ¿Entendés? No está pasando Lo que está pasando acá Que esto es un gran kiosco Para todos Entonces vamos a ver Si con estas asambleas Podemos lograr que baje alguien Y diga Tengamos asesoramiento gratis Que nos ayuden Como se debe ¿Sí? Porque acá tenemos Una chica que tiene Siete hijos Y la quieren desalojar Tenemos una señora Que hace La tenemos acá Veinte Más de treinta años No sé La quieren desalojar Entonces Cuarenta y seis años Cuarenta y seis años Hace que vive En el mismo lugar En el año setenta y cinco Y le llegó la nota también Sí Que en diez días Usted tiene que dejar el lugar Yo no lo voy a dejar No, obvio Está claro que no Yo no lo dije Yo no lo voy a dejar Yo me meto dentro de mi casa No creo que Ya se los dije Me van a pagar La muerte mía La van a pagar ellos No, por favor Por favor señora No vayamos a esos estrés Bueno, acá estamos En la rotonda de las Torinas Como ya han visto En las tomas del dron Estamos con una Más de diez personas Veinte, treinta No sé cuánto habrá Treinta personas aproximadamente Que justo nos estaban comentando De la problemática Que tienen con Con el tema De los terrenos Que han comprado En su momento Algunos hace cuarenta años Algunos hace treinta Sinceramente Muy tristes Las historias Toda la gente Está muy conmocionada Se acaba de ir Héctor Vín Que es una persona Muy, muy conocida Acá en la localidad De las Torinas Desgraciadamente Ha pasado por muchas cosas Duras Este último año Y recién me dijo Que se iba Porque no podía No podía estar No podía No podía seguir Hablando del tema La verdad Que me dio mucha pena Sinceramente Mucha pena Y toda esta gente Que está atrás Bueno Mucha gente Con la que hablé No son No tuvieron el problema De que le haya llegado Ninguna nota de nada Pero Sin embargo Han venido a apoyar A la causa Digamos Como estoy haciendo yo también Porque también me siento Parte de las Torinas Y siento la necesidad De divulgar Estos hechos Esta información Para Para que llegue A más oídos A más personas Para que quizás También la gente Se pueda sumar Con la causa La gente sigue reclamando Hay bombos Es una situación Bueno gente Nos estamos retirando De la rotonda De las Torinas En el día de hoy Ya han visto que Que la gente Está muy indignada Hay varias personas Que están Sumamente enojados Con esta situación Las Torinas Una localidad Fundada Al principio Del siglo XX Las tierras Donde hoy Se asientan Las Torinas Pertenecían A la familia Leloir Familiares Del premio Nobel Argentino Federico Leloir Alrededor De 1915 Estas tierras Habían sido Vendidas A Ferrocarril Del Sur Con la condición De hacer llegar Hasta ahí Un tren Ferrocarril Del Sur Planeaba construir Un balneario Más chico Que el actual Este loteo Que daría A beneficio De la firma Inglesa Propietaria Del ferrocarril Como la línea Ferroviaria Nunca se hizo Las tierras Volvieron a las manos De la familia Leloir En el año 1947 Las hermanas Magdalena Y Susana Leloir Decidieron lotear Dentro de su campo El Tuyú Unas tierras Para crear El balneario Las Toninas No tuvieron Éxito esperado Por lo que Decidieron Replantearse El proyecto Y forestar Con álamos Pinos Y Lambertinas En el año 1959 Luis María Álvarez Drago Quedara a cargo Del proyecto Y la venta Y la urbanización De los loteos El 20 de febrero Del año 1960 Fecha Que se considera Como el día Fundacional De las Toninas Reiniciaron El loteo En esa localidad Alois Staklasek Un checoslovaco Que había llegado A la Argentina En el año 1928 Y se había radicado En el recientemente Fundada Mar de Ajó En el año 1936 Y su esposa Tereza Tereza Judova También Checoslovaca Deciden Afincarse En unos terrenos Que habían sido Rematados Por su amigo Álvarez Drago Una vez Establecidos Allí Comenzaron A abrir Algunas calles En los primeros Tiempos Solo había Dos familias En las Toninas Alois Quienes estaban Al frente Del control De plagas La familia Farías Otros pioneros Oriundos De General Conesa Que se encargaban También De abrir Otras calles Así Es como Empezó Las Toninas Gente Las Toninas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.